Exactamente, ¿en qué consiste la obra que ustedes están exigiendo, solicitando a la autoridad del sector vivienda? Mira, nosotros ya hemos hecho una marcha multitudinaria, igualito a Ministerio de Vivienda, que tuvimos un compromiso con la Ministra de Vivienda, que para nuestro, ya nuestro expediente técnico firmado con la empresa contratista ganadora, que es Consorcio Villamaría, pero lamentablemente hasta ahorita no nos da resultado nuestro pedido, porque ahorita nosotros, Villamaría sufre de agua, no tiene desagüe, los hilos se llenan, señores, entonces nosotros, nosotros estamos en la lucha de eso, porque los niños sufren, el higiene personal es muy importante, señores, nosotros pidimos agua y desagüe para nuestros pueblos, por eso todo el pueblo de Villamaría está levantando ahorita, por eso estamos luchando nosotros, ahorita estamos caminando para el centro de Lima, para que nos escuche nuestro pedido. Es decir, ante la movilización anterior, ¿ustedes os tuvieron una reunión con la Ministra de Vivienda? Sí, ya tuvimos, mi pueblo ya prometió, la señora dijo, sin caso que no lo va a firmar el contrato en un mes, yo voy a hacer marcha con ustedes, ¿dónde está su compromiso de la señora? Hasta ahorita no se cumple, no puede firmar ese contrato que ya está ganado ya, entonces, tonta su palabra la señora, la señora es incapaz, sin caso la señora no está capacitada para ese cargo, que renuncie, que se vaya, eso es lo que queremos nosotros, eso quiere mi pueblo ahorita, ese pueblo está sacrificando ahorita con niños, madres gestantes, todos encaminando pidiendo sus derechos, lo que es el agua, es vital, principal para la humanidad. Gracias. ¿Qué fallas les han podido explicar ustedes, me estaba comentando antes de salir en vivo, que han conversado con algunos representantes del consorcio, que habría ya ganado la adjudicación de esta obra, pero en el camino se han presentado algunas observaciones por parte de la autoridad vivienda, ¿se han podido subsanar esas observaciones al expediente técnico, y por allí iría pues esta demora en poder aprobar este proyecto? Claro, la licitación se ganó el consorcio Villamaría, observaron por mínimas cosas, que es certificación técnica de equipo topográfico, que ese de acá se levantó un rato, pero lamentablemente el ministro busca excusas, y no está firmando el contrato a la empresa ganadora, eso es lo que estamos exigiendo ahorita, que se haga el firma del contrato de una vez, para que ejecuten lo que es expediente técnico, eso es lo que pidimos nosotros ahorita, para que nosotros, mi pueblo, esté tranquilo para que tenga sus servicios básicos. Bien, ¿esa obra beneficiaría a cuántas personas, o cuántos vecinos, o cuántas familias? Son más de 15 mil moradores ahorita, lo que son esquemas del agua, 38, 39, 310, esos esquemas estamos cambiando ahorita, eso es lo que están pidiendo nada más. ¿Comprende solo el distrito de Villamaría del Triunfo? Esta gente que lo ve, solamente es Villamaría. Nosotros ya hemos presentado un documento, tanto al Congreso de la República, al Gobierno Central, a la Presidenta de Moro, también al Ministerio de Vivienda, hemos mandado un documento, para que nos respondan nuestros documentos. Quiero que nos responda el documento que hemos hecho, y estamos haciendo eso de acá, de acuerdo al documento que hemos mandado. Nuestra marcha es pacífica, libre, independiente. Gracias. 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 Gracias.